ayer de entrada se conmemora el doscientos catorce aniversario de la independencia, de la gesta de la independencia, porque fue toda una gesta, y ayer quince de septiembre de dos mil veinticuatro, va a quedar subrayado, va a quedar marcado en la historia de este país, porque precisamente por eso, con con el pretexto majestuoso de este de estos doscientos catorce años de independencia, el zócalo de la Ciudad de México, se iluminó con un ambiente festivo, que hemos estado dando a conocer, que hemos visto, ustedes lo han visto acá, en Sin Censura, en las redes sociales, en en datos duros, en un montón de lugares, porque se está, se hizo una cobertura muy padre, y no solamente en los medios de comunicación independientes, Toño, hay que decirlo, la gente con su teléfono celular, nuevamente, marca que los medios de comunicación corporativos se fueron a la goma, y estuvo dando cuenta de que estuvo ahí, en el último, en el último grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue un evento cargado de nostalgia, y lo enmarca la partida de uno de los mandatarios, como muy bien apuntas, pues, más queridos de la historia mexicana, y reunió a familias, a gente en solitario, a miles de ciudadanos y ciudadanas, a pesar de la lluvia, que estuvimos ahí, congregándonos para celebrar y escuchar este grito tan importante, ahí vimos desde el balcón central del Palacio Nacional, ante el grito gozoso de una multitud que coreaba, es un honor estar con Obrador, y ahí el presidente López Obrador, bien querido, bien arropado por el pueblo que ha defendido, recordó a los héroes nacionales, y como siempre, a los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. Su discurso, Toño, incluyó, vivas a los trabajadores, a los migrantes, a los pueblos indígenas, entonces este, esto refrenda que hacia el final de su sexenio, de su mandato, nunca se le olvidó este enfoque de inclusión social y de justicia, y me llamó y me hizo la piel escuchar aquello de que muera la avaricia, que viva el amor. La verdad es que sí, el zócalo capitalino, no solamente se llenó de mexicanos, sino de mexicanos y mexicanas, con el corazón palpitante, vitoreando al unísono a su pueblo, a su cultura, a sus tradiciones, a su libertad, mientras se hondeaba por aquí, por allá, la bandera nacional, gente con los trajes típicos, hombres y mujeres, catrinas por aquí, por allá, charros por aquí, por allá, en cada esquina, y se entiende, Toño, la emoción, porque este acto no es solo un homenaje a los héroes que lucharon por la independencia, sino también una reafirmación del orgullo nacional y la unidad del pueblo de México, porque muchas personas se preguntaron, entonces, este es el pueblo polarizado del que están hablando allá en los medios de comunicación, mendaces, no, y mil veces no, no es así, no se vio, fue celebración, un símbolo de identidad, un símbolo de que la resistencia pudo llegar finalmente después de tanto tiempo al poder, una lucha por la libertad, una lucha por la justicia, que continúa vigente en cada mexicano, no solamente los que nos pudimos reunir ahí, nos pudimos trasladar, sino en la gente que estaba viendo, que estaba escuchando desde diferentes partes, ya no digamos de la República Mexicana, Toño, sino del mundo, porque hay mexicanos por doquier y estaban muy pendientes, a nosotros estuvimos viendo, mientras andábamos a conocer estos videos, videos por cierto que iniciamos, arrancamos aquí en el metro San Antonio Abad, porque nos transportamos como se transporta el pueblo de México, en transporte público, valga la redundancia, había cualquier cantidad, no te imaginas, de personajes con atuendo de Miguel Hidalgo, con atuendo de José Partiz de Domingo, de Domínguez, y bueno, pues López Obrador, encabezando esta ceremonia, un grito, mezcla de nostalgia, mezcla de celebración, y marca un hito, un hito que es un legado, porque pues ahí viene el segundo piso de la cuarta de la cuarta transformación, Toño, y bueno, pues todos muy emocionantes, la emoción nos 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 queda hasta el día de hoy, familias sondeando banderas, disfrutando el espectáculo cultural, la participación de un pueblo vivo, de un pueblo enterado, politizado, reconociendo su identidad nacional, y bueno, pues por todos lados, Toño, veíamos llegar a los contingentes, nosotros llegamos por la calle de Tacuba, emblemática, descendimos del metro Allende, pero por las calles de Madero también, que es una de las principales calles, acaso la más turística, y bueno, pues la arquitectura histórica, el vibrante mundo comercial, la torre latinoamericana, observándolo todo, tiendas, restaurantes, museos, todo vivo, no solamente personas mexicanas, sino también nos tocó ver a muchos extranjeros que venían también a saludar a la patria que los ha recibido con los brazos abiertos, la calle de Donceles también, que es famosa por sus librerías de viejo, también estuvieron abiertas algunas de esas librerías, algunos de esos restaurantes, la gente pasando por ahí, en fin, por todos lados, mi querido Toño, hubo esta llegada, este arribo del pueblo de México, y bueno, pues nosotros ahí, en esta crónica apurada, mi querido Toño. Una crónica muy completa, Ricardo, la verdad es que también me siento sanonadado, emocionado, fue muy bonito para mí poder explicarle a mis hijos, son muy muy pequeños, a mis dos chiquillos, sobre la independencia de México, sobre las celebraciones que hacemos desde acá, ¿no? Desde acá, desde Kansas City, y explicarles frente a una persona que, pues en estos momentos, es reconocida por su pueblo como un gran gobernante, como alguien que va a trascender, no solamente como medio artículo en un libro de historia, sino como un verdadero transformador del pueblo de México y de este país, le guste o no a sus adversarios, que verdaderamente lo siguen odiando, y quiero insistir hasta el cansancio, que se va con un promedio del 71% de apoyo, en cuanto a todas las encuestas se refiere, 71%, lo cual significa que estamos hablando de 7, de cada 10 mexicanos que lo apoyan, quisiera, y le voy a pedir al equipo que nos grave, voy a echar al agua a don David, pero